Bueno, desde ayer venimos alertando justamente de este aumento para frutas y verduras, sobre todo empujado por la cuestión de las heladas que ocurrieron días atrás. Claro, que hay barato, que hay económico, cuáles son las ofertas del día. Pablo Gamba, nuevamente con este tema, el precio de frutas y verduras. Pablo, bienvenido. Hola, Pablo. Muchas gracias nuevamente, Sergio, Noelia. Sin duda, esta es la verdura que más aumentó hasta ahora, ¿sí? Lo dicen aquí en la feria de Goecruz, donde estamos ubicados. Y vamos a tener mayor precisión porque estuvimos recorriendo el lugar y vamos a preguntarle a Marisa, que vende todos los días y sabe mucho más que nosotros de precio. Bueno, ¿cuánto aumentó la verdura en este 2022 aproximadamente en porcentaje? Marisa, muy buenos días. Buenos días. Mirá, yo creo que agregó el 30% más o menos. También baja, sube, así, todo el tiempo es así. ¿Tiene variaciones constantes? Muchísimo. Por ejemplo, una semana está muy barato, que el choclo lo teníamos ayer, teníamos 4% y hoy día tenemos que vender 3%. O sea, que ya es un choclo menos, 3% en vez de 4%. Ya es menos, sí. Y la selga está barata. ¿La selga? Sí. ¿A cuánto se consigue, por ejemplo? Danos algunos precios para ir llenando nuestro bolso, digamos. Mirá, yo te voy a mostrar la selga, que está súper barata. Bueno, vamos a hacer el recorrido por la feria de Goecruz. Sí, esta selga, ¿a cuánto la encontramos? Hoy en día está 2.70. 2.70. 3.50 estaba, a 2.70 pasó. Hoy que tendría que, bueno, especula la gente que va a subir para la fiesta. Esta no, está bajando la espinaca, la selga ha bajado bastante. Ese es un buen dato, digo, Marisa, teniendo en cuenta justamente que se viene Pascua, muchas personas utilizan la selga, ¿no?, para este tipo de encuentros, ¿no? Sí, sí. Buscan mucho la selga, el choclo, los morrones, la espinaca. Por ejemplo, ¿a cuánto encontramos los morrones o lo que tenemos a nuestras espaldas? Hoy tenemos rojito a 2.50, barato, no está caro. En cambio, el pimiento rojo está a 400 el kilo. ¿El rojo es el más caro? El pimiento rojo es el más caro. El rojo y el amarillo está un poquito caro. Pero tenemos el rojo y el verde, que están más baratos. ¿La berenjena cuánto está? Está a 80 el kilo, 2.150 kilos, podemos hacer las promociones. ¿El camote, te pregunto? Mira, esto es remolacha. ¿La remolacha, perdón? La remolacha, sí, el fardito está a 3.50, ha bajado también. 3.50, podemos hacer por paquetitos 70, ahí vamos. ¿La lechuga, el tomate? No, la lechuga ha bajado bastante, está a 100 el kilo, porque estaba, la semana pasada estaba 150 el kilo. Todos estos productos que vemos aquí, por ejemplo, que estamos mirando en imágenes, vamos a la fruta un poco, porque también son muchos los mendocinos que quieren saber cuánto está, por ejemplo, la uva. Mira, la uvita está a 180, la mandarina está barata, 100 pesos el kilo, la naranja, 100 el kilo. ¿La pera? La perita tiene 150 el kilo. Ahí vamos haciendo, y vamos tomando lista, ¿no, Sergio, Noelia? La frutilla, a muchos les gusta la frutilla, decime, ¿cuánto está? La frutilla está a 800 pesos el kilo. O sea, sí, también estaba cara. ¿La fruta más cara que tenemos? La más cara, la más cara es la frutilla, el kiwi, después tenemos la palta. ¿El kiwi, por ejemplo? Ahora sí ha venido la palta económica, que está a 250 el kilo. Ah, bien, porque la cara, ¿cuánto está? La cara está a 600, según el calibre, porque hay 600, está el chiquito, y la grande está a 700. El kiwi, hoy en día ha bajado también, porque está súper cara. Hoy está en 600 el kilo. En otro lado podemos encontrar más, a 550 también. No sé si te pregunté por la manzana. No, tenemos una económica que sale 150 esa, y tenemos el de la caja. Miren, esta es la económica, ¿no? 150. Sí, 150 el kilo, y la de caja sale 250. Bien, la de caja entonces es 250. Veo que hay mucha variedad, y eso es lo importante a la hora también de buscar mayor economía, Marisa, ¿no? Te pregunta la gente cuando viene a comprarla a la feria, ¿qué es lo que más lleva? Te digo una compra habitual, ¿qué es lo que más se lleva? Mira, lo que más se llevan están la naranja, la mandarina, o sea, ven todas las ofertas, lo más barato lleva. No, no, la gente, la verdad que, como todo, estamos medio mal, ¿no? ¿Han notado que por la inflación la gente lleva menos de lo que llevaba antes en el bolso? Sí, sí, bastante. O se agrupan también ahora, vienen entre varios y se llevan cajas, se reparten acá mismo, les hacemos la... Hacen compras grupales. Grupales, sí. Más está eso grupal, y por ejemplo, llevan así cajas de naranja, 1.500, y entonces se reparten entre ellas, vienen 3, 4 amigas así, y se reparten. ¿Cómo están las ventas? Por último te pregunto, hasta el momento, ¿cómo van las ventas? ¿Tranquilas o van mejorando? Está mejorando, está mejorando. Por ejemplo, la selga, por eso te dije que está barata, y hoy día, no sé cuánto estará el pescado, pero dicen que está muy caro. La gente dice que está caro, preferimos llevar espinaca, selga, camote, zapallo, este zapallo lleva muchísimo. Este zapallo sale 50 pesos el kilo, es un zapallo camote, se usa para todo, hacen milanesa, hacen rodajas, ponen en el horno, ponen con un queso y listo. Es muy lindo, zapallo del año también está... ¿Para aprovecharlo? Sí, o sea, nos preguntan qué más o menos pueden llevar, y entonces nosotros les decimos, mira, tenés barato... Sí, lo último, digo, ¿abastecimiento tienen? ¿Hasta el momento les están trayendo mercadería, frutas, verduras o les falta? A veces son faltantes, pero gracias a Dios nosotros conseguimos y ya tenemos ya personas que nos traen directamente. ¿Qué está costando que llegue? La palta, la palta Haas, después... Banana también, ahora ha bajado la banana, la banana estaba súper caro, así que la banana también está barata. ¿A qué precio está? 120 el kilo de sabrostar. Marisa, muchas gracias por toda la información que nos has brindado, te dejamos que sigas trabajando. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos, cuando ustedes quieran, acá estamos. Bueno, Marisa está a cargo justamente de este puesto en la feria de Goecruz, sin duda, bueno, es importante tener en cuenta los precios y sin duda tener en cuenta este aumento que ha tenido la fruta y la verdura que dice Marisa, y también lo comentaba en algunos puesteros del lugar, ha incrementado un 30% desde que comenzó 2022. En este 2022, hasta el momento, el aumento ronda del 30%. Sí, bueno, esperemos que los precios se estabilicen o vayan bajando para que el bolsillo de los mendocinos rinda, ¿no? Que es lo que todos queremos. Pablo, antes del cierre, ¿qué horario tiene de apertura y de cierre la feria? Si lo sabes o si lo podés consultar así, breve, para decirle a los mendocinos. Lo consultamos, ¿qué horario de apertura y cierre tiene la feria? Mira, tenemos nosotros, estamos de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2, 2 y media. A veces hay gente que trabaja, viene después de las 2 y media, estamos 2 y media, 3. Claro. Dales el horario a Sergio y a Noelia, ¿qué más conviene para venir a comprar? Y a las 6 de la mañana, porque puede ser... Tempranito, tempranito. No, no, después de las 8 pueden venir, después de las 8 ya está todo armado, está todo lleno y ya todo, la verdura es fresca, así que le pueden guardar tranquilamente. Gracias, Marisa. Bueno, le agradecemos entonces por la nota, chicos. Muy bien. Gracias, Pablo. Dicen que el que llega temprano a la feria se lleva a lo mejor, así que bueno, al que madruga... Al que madruga, eso le iba a decir. Gracias, Pablo. Un abrazo. A ustedes, hasta enseguida. Chao.